Muy buenos días, bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Bienvenidos, son las 10 de la mañana y nosotros estamos felices de estar con ustedes en esta cita que tenemos de lunes a viernes en este horario, para que siempre estén conectados con nosotros, para que aprendamos de las diferentes herramientas que tienen nuestros profesionales, aquellos que dan su tiempo, dan el valor de la palabra, para que todos podamos aprender. Juanpa Guapura, hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Lindura, aquí feliz de estar contigo con nuestros televidentes compartiendo. Nunca me dices Lindura, ¿por qué es así? Era algo que rimara entonces con lo de la Guapura, como para evitar ponerme rojo, pero qué alegría estar una vez más compartiendo con todos ustedes, aquí, hoy, desde nuestra terraza del canal Parque Gabriel García Márquez. Manu, ¿qué hace uno en una terraza? ¿Qué hace uno en una terraza? Un asado, presentar un programa de televisión, tiende la ropa para que se le seque rapidito, saca los tenis blancos pues para que, tienen que estar en eso ya la sombra para que no se le pongan amarillientos. Exacto, sale uno también a broncearse, así el bronceado criollo casero. Ay, sí, en aquella época cuando uno hacía eso, ya no, pero sí, 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 también funciona para eso. Pero qué alegría, qué rico, si usted todavía tiene su casita y tiene terracita, qué alegría vivir esos momentos de terraza, así que hay que valorar, yo extraño mucho esas épocas de terraza, donde también a veces se hacían bailecitos, asaditos y demás. Además, porque a nosotros nos tocó la época donde las casas eran casas con terrazas y casas grandes, ahora todos vivimos en apartamentos pequeños, entonces, qué bueno, ¿sabes qué? Me hiciste recordar todo lo que uno vive en las terrazas de las casas o de los amigos. Exacto, y la vista, o sea, veía uno la cuadra, la ciudad, la montaña, ¿qué no se hacía en una terraza? Pues hoy nos tocó, entonces, aquí compartir, pero nos toca de muy buena manera, porque nos alegra mucho estar en cualquier lugar, en cualquier rincón, para presentarles a ustedes dos horas de temas que nos van a servir para que tengamos una vida más saludable, para que hallemos bienestar, para que aprendamos, compartamos y disfrutemos en este programa que es para ustedes. Muy bien, ¿qué vamos a tener el día de hoy? ¿Qué va a pasar en mi parque, tu casa? Aquí vamos a estar entrevistando una persona que admiro muchísimo, que tuve la oportunidad ya de hablar con él detrás de cámaras, tiene unos ojos espectaculares. Y más allá de eso, es todo lo que ha logrado a través de los años, después de conocer que tenía una pasión por la natación, una pasión por el lago, una pasión por la piscina, y cómo llega una enfermedad a transformar su vida, pero la vuelca de una manera muy positiva. Un hombre resiliente que sale adelante, un hombre que es un deportista paralímpico, y hoy en mi parque, tu casa nos va a contar un poco de su historia. Muy bien, y también vamos a hablar sobre la prevención del cáncer de seno, un tema que nos compete a todos, hombres, mujeres, y algo que nos invita mucho a hacer el autoexamen. Entonces, ¿será que a los hombres nos puede llegar a dar algo también en nuestros pechos? Yo te voy a decir que sí, pero no te voy a desarrollar el tema, porque tiene que ser esta persona, esta profesional que nos va a hablar de eso, porque es importante, no tiene que ser un mes. No es el mes de octubre que se tiene que hablar de la prevención del cáncer de seno, tiene que ser todo el año, porque de alguna forma entendemos que allí es donde está el punto de partida para o prevenir o tratar a tiempo. Entonces, claro que vamos a estar hablando de ese tema, y también, o sea, cómo le va con esos masajes que uno dice, vea, ¿me puede traquear? A mí me da, te voy a ser muy sincero, Manu, a mí me da hasta susto traquearme los dedos, y que venga, jale el dedito y que... A mí eso me tensiona, aunque esto sí sé que no es beneficioso como para nuestras articulaciones. Eso te daña las coyunturas, ahorita vamos a preguntarle a la médica sobre ese tema, vamos a hablar de, con una quiropráctica, quién se puede hacer ese tipo de terapia, por qué le tenemos muchos, porque yo también me incluyo ese sustico a eso, en qué nos ayuda, cuáles son los beneficios. Claro que vamos a hablar de eso, de la quiropraxis, así que usted no se puede perder este programa, porque también vamos a tener... Acompañamiento académico. Vamos a aprender de la mano de una mujer muy tesa, que nos va a orientar de cómo debemos acompañar a nuestros hijos, a veces queremos que acompañarlos es hacerle la tarea, y eso es uno de los peores... Claro, que todos los padres dicen, es que estoy otra vez en quinto de primaria, otra vez estoy en primero de bachillerato, y es porque están repitiendo el colegio y no están acompañándolos. Acompañándolos, exactamente, entonces cómo incentivar la creatividad, qué rutinas generarles, ese tema vamos a tenerlo hoy también aquí en Mi Parque Tu Casa. Muy bien, la línea telefónica de Mi Parque Tu Casa, Manuela, Juan Pablo, los quiero llamar, 604-268-6030, línea telefónica, para que se comunique con nosotros, para que nos cuente todo lo positivo, bueno que quiera decirnos. ¿Sabe qué? Me acojo lo que decía Juan Pablo, y si usted tiene alguna historia de lo que haya vivido en una terraza, que le recuerde que usted de pronto está en otro país, y recuerde, yo me acuerdo cuando mi mamá me ponía a regar las maticas. Ay, sí, a mí le tocaba, genial esa. Claro, es que a uno le tocaba todo eso, qué bueno recordar esos momentos que teníamos en la infancia con las terrazas, y precisamente ya que estamos hoy desarrollando el programa en una de las terrazas de Telemedellín, para que usted siga conociendo los espacios que tenemos en este canal tan hermoso que tanto queremos, y por supuesto, les voy a decir algo, yo no tengo hijos, pero tengo muchos amigos que tienen sus hijos ya mayorcitos, y empiezan con el tema de, es que yo, pues como ya puedo obtener mis decisiones, ya las tomo solito, y no hay problema en ninguna clase. Los suyos están muy chiquis, ¿cierto? Pero a medida que van creciendo, van teniendo esa personalidad de, sí, no, me gusta esto, aquello. Pero, ¿qué hacen los papás cuando ya tienen a estos adolescentes? Pues hoy quisimos buscar una cápsula de bienestar que le habláramos a estos padres. Él es Santiago Cano, y nos da una reflexión muy positiva y muy bonita frente a eso. Ojalá esto resuene y conecte con ustedes, padres de familia. Hola, hoy quisiera compartirte una reflexión que me ha surgido tras haber conversado durante muchas horas con papás que tienen hijos en la adolescencia. Y es cuando nos ponemos a pensar en los valores que quisiéramos transmitir a nuestros hijos en la adolescencia, en una etapa en la que hay riesgos, en las que hay independencia, en la que hay una cantidad de exploración, quizás mucho más de lo que nosotros nos hubiéramos imaginado, pues la preocupación aumenta y la serenidad se va perdiendo. Súmale a eso el hecho de que nuestros hijos empiezan a buscar información en otras fuentes distintas a la casa. Ya no hablan mucho con nosotros, pero empiezan a buscar otra información a través de influencers, youtubers u otros medios que educan o que desinforman. Yo quisiera simplemente que reflexionaras en algo. Y es que aún en los momentos en donde tu hijo pareciera no aceptar tu influencia o no aceptar tu compañía, tu acompañamiento en este proceso, siempre se logra un efecto. Los papás, a diferencia de esos otros medios que muchas veces son volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, ofrecemos siempre respuestas aterrizadas, vamos al origen de las cosas y sobre todo queremos transmitir ese amor por la vida, ese amor por el ser humano. Los papás lo hacemos de manera muy natural. Nosotros no vamos con la tendencia, vamos con lo esencial. Y por eso podemos entender que lo que pasa en la vida familiar tiene un efecto siempre transformador y siempre formador en la vida de nuestros hijos. Cuando dudes en ese poder de influencia que tienes, piensa que nosotros no somos medidos por likes o por impulsos de interacción, somos medidos en esa vinculación emocional y el momento es hoy. Hoy puedes estar más cerca de tu hijo, puedes ser más sensible a sus necesidades afectivas. Hoy es el momento para ejercer como nadie lo que solo tú puedes ejercer. Muchísimas gracias a Santiago Cano por estos consejos que nos sirven no solo a los padres quienes tienen hijos adolescentes, sino a los que tenemos hijos que van para esa etapa o aún así también a los cuidadores que no tenemos hijos, pero estamos rodeados de esos pequeños que van a tener esa etapa que puede ser conflictiva, pero también maravillosa. Pues bien, continuamos en Mi Parque, Tu Casa y ahora vamos a tener un invitado que, mejor dicho, yo creo que esto va a ser un tema porque vamos a poder aprender de su experiencia. Ya hace poco vibramos con los olímpicos, luego llegaron los paralímpicos y sin duda todos nuestros deportistas nos llenan de orgullo porque es que llegar allá no es tarea fácil. Así que saludamos y le damos la bienvenida a Daniel Giraldo, nadador, deportista, paralímpico, que hoy nos acompaña aquí. Daniel, bienvenido, ¿cómo estás? Dale, no, muchísimas gracias y muy bien, afortunadamente, ya después de un ciclo tan extraño y tan largo. Daniel, paisa, pues, o sea, arepa, pues, pero... Sí, no, hasta los apellidos me delatan a mí, pues, Giraldo Correa y Sasa Jaramillo, pues, no hay ninguno por ahí, que sea como de una región más lejana que de Ituango, pues. Me encanta. Daniel, ¿qué pasó a los 11 años en tu vida? ¿Qué sucedió con esa pasión por uno de esos deportes que tenemos en las diferentes modalidades? Pues, a los 11 años fue que yo empecé a nadar como ya de manera competitiva, porque yo, pues, toda la vida nadé, pues, pero porque los papás siempre quieren que uno nade, pues, no, como uno quiere que los hijos también aprendan a patinar, a montar en bicicleta. Sí. Pero a mí es como para que el niño no se fuera a jugar en una piscina. En el colegio teníamos una cosa que llamaban las actividades extracurriculares, que eran, pues, unas artísticas y otras deportivas. Entonces, en las artísticas yo estuve en teatro, core y todas las cosas. Entonces, en la parte deportiva yo estuve en ajedrez y en natación, pero entonces cuando estábamos como en el segundo, tercero de primaria, a nosotros nos mezclan como de grupos y ya me tocó con un compañero que era nadador. Entonces, en lo que era, pues, la materia de deportes, entonces competimos y vio que me fue bien. Entonces, me dijo, ¿por qué no empezas a nadar? Entonces, yo hablé con mis papás en bendición y arranquemos. Muy bien. Y arrancamos. Daniel, ¿y también te estás matriculando para políglota? Pues, allá, en varios, pues, es de gomoso, la verdad. Pues, en el colegio, yo estoy en el colegio alemán. Ajá. Obviamente, en este momento ya un poquito de lo que me acuerdo, pues, yo salí del colegio a los 17 años. Ya tengo 37, o sea, 20 años sin hablar alemán. Poquito, pues, lo que practico escuchando Rammstein, o algunas veces, pues, que tenemos campeonatos en Alemania, pero la última vez sí me vi muy a gatas, pues, para comunicarme, y sobre todo que uno piensa que en Alemania todo el mundo habla inglés, y no. Eso es como llegar acá, pues, de hecho, yo creo que aquí uno se desenvuelve más fácil en inglés. Pues, obviamente, viví en Canadá, pues, tristemente, por la situación que vivimos a principios de los 2000, pues, yo me fui en el 2001, ya volví en el 2006, entonces, allá aprendí alemán. En inglés, no me dejaron. ¿No te dejaron? Porque el asesor, pues, de académico me decía, no, es que usted ya habla tres idiomas. Y yo, pues, es que no importa, yo quiero aprender francés, y entonces, me dijo que no. Entonces, simplemente, afortunadamente, académicamente, me ha ido muy bien. Entonces, me dijeron, no, en esa hora, que usted tendría que ver otra materia, simplemente, se va a quedar aquí como de monitor, por si alguien tiene preguntas académicas. Yo, no, pues, estoy aquí, botando el tiempo en vez de aprender francés. Claro. Pero, pues, es lo que ellos dicen, es lo que toca hacer. Muy bien. Eh, portugués estudié para grabarme de negocios internacionales en Eafit. Y, pues, estuve ahí cacharreándole un poquito a japonés, pero como ya después nos dimos cuenta que no nos iban a dejar salir de la villa, entonces, yo, no, pues, ¿pa' qué me pongo a desgastarme aquí con esto? Pues, algún día seguiré, pues, porque me encanta el anime. Pero, y a mí me toca esperar como que terminen de doblar las series, pues, porque yo no alcanzo a los subtítulos. Entonces, digamos que me gustaría aprender japonés para ahorrarme ese tiempo. Genial. Pero no es, pues, por, por algo así que, no, que es que quiere grabarse. Después, no, me gusta el idioma. No, porque ya está graduado de negociador internacional, masoterapeuta, y está haciendo una especialización que ya en pocos días, o sea, él está graduado de otras cosas porque es un hombre que nunca ha parado. Para aquellas personas que no saben qué son los paralímpicos, ¿cómo podemos describir lo que es como tal y lo que se vive en estos paralímpicos, en estos juegos? Son, básicamente, los olímpicos de deportes adaptados. Obviamente, no están las mismas disciplinas, pues, hay muchas que sí, está natación, atletismo, ciclismo, pero hay otros deportes que son únicos. Por ejemplo, en discapacidad visual hay uno que se llama goalball, que es como una cancha de voleibol, y son de a tres, pues, dos equipos de tres, y se tienen que lanzar un balón pesadísimo con unos cascabeles, entonces, a taparlo. Está bocha, que es para personas con parada cerebral o discapacidad física muy severa. Entonces, básicamente, son los olímpicos de deportes adaptados, y es muchísimo que aprende, porque es que, obviamente, uno, pues, como deportista, pues, siempre quiere competir, pero uno también aprende muchísimo de la vida de hasta los mismos compañeros. Uno, pues, digamos que las discapacidades del día a día, entonces, se vuelve como algo rutinario, pero hay discapacidades que uno de por sí dice, pues, madre, este es un berraco, porque es que sí, hay discapacidades que lo mueven a uno. Pero es que vos sos un berraco. Ah, pero, pues, digamos que no es tan severa, pues, tengo la baja edición, pero no me limita tanto. Digamos que, afortunadamente, todavía tengo como mi independencia, pero una persona, por ejemplo, con quadriplegia, que ya tiene que hacerle absolutamente todo, no puede hacer lo que quiera, sino depende de otro, pues, para que le hagan todo, entonces, digamos que es más durito. Muy bien, Daniel, ¿cómo fue tu experiencia en esta última edición de los Juegos Paralímpicos? Pues, son como sentimientos muy encontrados, porque en la parte deportiva, pues, regulimbis, porque, pues, obviamente, este último año fue muy, muy despelotado, porque a nosotros no nos dejaban entrenar casi, o sea, de hecho, a nosotros los paralímpicos nos dejaban entrenar después de los convencionales, no teníamos el escenario todo disponible, por ejemplo, los gimnasios no estaban abiertos, entonces, no había cómo compensar, entonces, por ejemplo, ahorita, pues, digamos que pasó algo curioso, porque yo soy pechista, y fue el estilo que más entrené, pero fue el que peor me fue en toque. ¿Verdad? En cambio, los otros que no entrené absolutamente nada, y me fue lo más de bien. Sí. Entonces, pues, solamente como ya, pues, tengo 37 años, no me recupero tan rápido, entonces, muy seguramente los músculos me quedaron agotados, y ya, pero la parte ya como de evento, también fue algo muy extraño, porque como no podíamos salir de la villa, entonces, estábamos casi que, pues, en una súper burbuja, pero no es mucho lo que uno conoce, porque, pues, normalmente, obviamente, mientras uno está compitiendo, pues, no puede salir a gaminearse, podría decir, pero los últimos dos días sí lo dejan a uno, pues, en otros eventos le dejan a uno salir los últimos dos días, aunque sea te vas por un centro comercial, pues, pero es que aquí no pudimos ver absolutamente nada, simplemente, bueno, usted acabó su última prueba, tiene dos días para salir de Japón, no importa que día acabara, entonces, digamos que fue triste, porque, pues, Tokio yo creo que no es que vaya uno a viajar cada ocho días, ¿cierto? O sea, no es porque, pues, digamos que era así en Estados Unidos. No queda allí nomás. Sí, en Estados Unidos uno arranca para donde sea y en cualquier momento. Sí. Pero para Tokio, no, sobre todo, pues, que fueron 36 horas de vuelo, no queda vuelto nada, los costos. Claro, total. Es que nos hubieran dado por un turibús, aunque fuera, decir, bueno, aquí no va nadie, pero vamos a conocer, pues, alguna cosita, pero no, nada, entonces, digamos que esa parte fue tristecita. Muy bien. Daniel, algunas personas se pueden estar preguntando, pero, ¿por qué él es un deportista paralímpico? O sea, ¿qué tienes, qué enfermedad llegó a tu vida que transformó definitivamente cosas físicas, pero que alentó otras? Pues, yo tengo una enfermedad visual que se llama enfermedad de Stargardt. ¿Y eso qué es? Yo tengo las dos máculas ciegas, o sea, la mácula es el centro del ojo, que es donde está la mayor cantidad de receptores de la retina, que es la que todos los detalles. Entonces, yo sí tengo visión, pero es visión periférica y, pues, obviamente, se ha ido desgastando con los años, pues, porque, pues, digamos que es la parte más débil del ojo, ¿cierto? Entonces, se me va desgastando, pero de todas maneras no es por la patología mía, ya donde quede ciego, ya quede ciego hasta ese punto. Y, pues, en Paralímpicos, pues, nosotros tenemos las discapacidades físicas, visuales, cognitivas, yo entro en la de visuales, y no, pues, no me puedo quejar, pues, obviamente hay cosas que uno quisiera ver, ¿cierto? Por ejemplo, un paisaje, por ejemplo, el domingo, bueno, la semana pasada estuve con unos amigos por Buenaventura, que estaban en Cali, pues, haciendo unas diligencias, y nos fuimos para Buenaventura a ver ballenas. No es que las haya visto, pues, así que con calidad de detalle, pero algo, y entonces, por ejemplo, afortunadamente, la madre nos brincó ahí como a 20 metros, entonces, así lo vi claritico, pero por allá se escuchaba como las aletas, y eso suena como pólvora, eso es durísimo, pero, pues, por lo menos algo, la experiencia de la vida, pues, no me va a poder decir, es que como no voy antes, no me voy a ir a ver eso, no, pues, tampoco. Entonces, uno va disfrutando la vida de una forma, pues, como diferente, porque uno aprende a apreciar muchas cosas que los otros no han apreciado. Sabes que eso me llama mucho la atención, y es cómo le tenés el sabor a la vida, porque hablas con una tranquilidad, y hablas con una frescura frente al tema que otra persona, pues, todos los procesos de vida son diferentes, y es aceptable que cada uno lo coja por donde quiere, ¿cierto?, pero tú lo vuelves tan normal que uno dice, es como, pero, pero cuál, eso, eso no es ninguna discapacidad. Es que hay dos opciones, o quedarse chillando, o arrancar para adelante. Sí. Pues, yo no me voy a quedar chillando, pues, la vida es muy bonita como para ponerme a quejarme, entonces, más bien, uno saca lo que puede, obviamente, aquí en una gobernación antes había un lema que era que discapacidad es la forma de hacer las cosas de una manera diferente. Obviamente, a mí me toca hacer las cosas de una manera diferente, pero no quiere decir que no lo voy a hacer, pues, yo tengo que seguir disfrutando y lo que se pueda, se puede. Precisamente, ¿cómo llega Daniel y dice, bueno, tengo esto en mi visión, pero esto no va a ser impedimento para realizar mi sueño, para realizar mi disciplina? Entonces, ¿cómo llegas tú y tomas esa determinación? Pues, yo creo que eso no fue como una determinación, yo creo que eso ha sido, pues, como he sido yo toda la vida. O sea, pues, a mí el problema me sorbió más o menos a los ocho años, ya el problema era que yo ya me pegaba al cuaderno, que me tocaba ir a pegarme al tablero y eso, pero digamos, pues, que no fue como un día para otro, y sobre todo que no era adulto, que yo creo que cuando ya uno está adulto es más difícil asimilar las cosas, pero uno de peladito, pues, digamos que aprendió a vivir así, o sea, si un niño es mucho más alto que los otros, pues, o sea, acostumbrando como a esas condiciones. Entonces, lo mismo me fue pasando a mí, y a mí, pues, nunca me trataron, pues, como, ah, que el discapacitado, que no es que, obviamente en el colegio le hacían bullying a uno, pues, porque, pues, entre niños, yo creo que eso siempre va a pasar. Sí, total. Y de por sí pienso yo que uno tiene que vivir ese tipo de situaciones, porque es que no toda la vida la gente lo va a cuidar a uno ni lo va a consentir. Entonces, mis papás, pues, siempre me apoyaron con lo que yo quisiera hacer, no, pues, nunca me restringieron con nada de eso, no, no, nunca me trataron de pobrecito, no, simplemente me ayudaban con lo que tenían que ayudarme, pues, por ejemplo, los colegios que me ponían a hacer a mí, es que el mapa. Y yo aquí a ponerme el mapa, eso todo solo mi mamá obviamente lo hizo, yo acabo de calcar un mapa. Entonces, eso sí, pues, de resto ningún problema, pues, en educación física, eso jugábamos, sumo, básquetbol obviamente me tiraban el balón con cuidado, a veces sí me hacían bromas en béisbol, porque yo que la pegara a la pelota, pero, pues, todo se intentó, pues, no hay ningún problema. Daniel, pues, si uno quiere conocer tu hoja de vida y conocer todas las medallas que has logrado, pues, uno se mete a internet y lo hace. Pero si yo te pidiera a ti un mensaje, pues, muy sentido, muy desde el corazón y escueto como veo que eres, porque eres una persona muy cercana, o sea, uno necesita conocerte de toda la vida para entender que eres una persona auténtica, real, y eso de verdad que hace bonito este, hace bonita la vida. Me gusta cómo la ves, me gusta cómo la interpretas, me gusta los ojos que le pones a esto. Ahorita yo le decía, tienes unos ojos hermosos, y es que, ay, lástima que no nos sirven. Yo le decía, pero usted, ¿por qué se está gozando? Se está autogozando. Y yo, tienes unos ojos divinos, me encantan. Entonces, es ese mensaje que podemos darle, no solamente para personas que de pronto pueden estar pasando por una situación similar a una enfermedad como esa, sino también al entorno y a esos padres, porque muchas veces tú le decías, a mí no me trataron de pobrecito, nunca lo necesitaste, y en este momento de tu vida ya eres una persona adulta que puede sortear ese tipo de cosas, pero uno, ¿cómo se acerca y cómo acompaña y cómo también puede estar al lado de una persona que pasa por una situación de esas, pero ve la vida y lo puede ayudar a ver la vida como tú la estás viendo? Pues es que, afortunadamente, el mundo ha cambiado mucho, así se quejen de lo que sea, que el político no se quede, nada, nada, nada. En Colombia en este momento hay muchísimas oportunidades, lo que pasa es que uno no se entera de eso. Por ejemplo, con el deporte, no, pues es que oportunidad es lo que hay, o sea, muchos vivimos del deporte, entonces es una forma de salir adelante, y hay muchísimas fundaciones que en caso de que el niño requiera ayuda o es que los mismos papás, porque es que yo creo que nadie que tiene un hijo quiere tener un niño con alguna discapacidad, pues si nació con una discapacidad, pues adelante, hay nada más que hacer, pero sí hay muchas formas de apoyarlos a ellos mismos, y pues hasta en las redes sociales ya hay muchas formas de uno como guiarse, pues obviamente yo tengo muchísimos amigos con todo tipo de discapacidades, tengo amiguitos que tienen síndrome de Down, y eso le conversan a uno y todas las cosas, los papás también le preguntan cosas a uno, entonces yo creo que es ya como cuestión de querer y de curiosidad, porque es que hay muchos por donde salir adelante, hasta los mismos colegios, digamos que eso sí sería pues como algo bueno, que guiaran a los colegios de cómo tratar a una persona con una discapacidad, porque muchas veces hasta terminan colaborando demasiado, o sea, uno lo que pide es como equidad, no igualdad, porque es que la igualdad es que nos van a tratar exactamente igual, equidad es que vamos a tener la misma oportunidad, es cierto, entonces, por ejemplo, en Canadá, pues que les di ahorita, a nosotros nos dan más tiempo para desarrollar un examen, porque obviamente requerimos más tiempo para leer y todo ese tipo de cosas, y para poder analizar, entonces, por ejemplo, aquí sí podría ser muy bueno que desde la misma academia enseñen a los mismos docentes a ayudar, porque tampoco es facilitar todo, porque es que lo que decía yo ahorita con lo del bullying, uno tiene que coger cierto callito, y si no coger el callito, pues no va a salir adelante, ahorita, pues yo creo que todos los niños, ¡ay, no!, me quedé sin batería en el celular, ¿qué voy a hacer?, no sé, que por ejemplo el lunes con WhatsApp, que yo creo que todos como que, ¡ay, Dios mío! Colapsaron, sí. Estaba muy grave, y lo mismo, pues ahorita los problemas de los niños son unas bobadas, entonces, uno tiene que ayudar lo suficiente como para que pueda salir adelante, pero tampoco más de la cuenta como para que se acostumbre a vagar. Así es, así es, Dani, qué alegría compartir contigo este tiempo, este momento, esperamos, pues, que sigas cosechando no éxitos, no solo a nivel, pues, de la disciplina, sino muchos éxitos a nivel personal, que tus sueños, metas, anhelos se cumplan día a día. Dale, muchísimas gracias, y por aquí estamos, pues, desde hace muchos años yo tomé la decisión de que me gusta el deporte, me gusta la administración, entonces, ahí la estoy mezclando, algún día, pues, como empezar a retribuir un poquito lo que, lo que se me ha, es, pues, con lo que me han colaborado a mí con el deporte, y que cada vez, pues, llegué hasta, llegué a hacer una potencia, porque, digamos que, afortunadamente, la parte deportiva y la, y la personal van como muy ligadas en mi vida. Daniel, muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. Dale, no, con mucho gusto. Un abrazote gigante. Dale, gracias. Que estés muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en mi parque, tu casa, y por supuesto, regresamos con más, así que ustedes no se pueden mover. Ya volvemos. Estás viendo mi parque, tu casa. Llegó la promo que refresca. Coca-Cola sin azúcar pone 500 pesos para que provees un nuevo gran sabor. La 237 mililitros ahora vale 500 pesos. La 350 mililitros, mil pesos. Y la 1.365, dos mil pesos. Es por tiempo limitado. Más info en coca-cola.com.co. Seguimos con más de mi parque, tu casa y tenemos que hablar de un tema que Juan Pablo lo dijo al principio y es a todos, a todos nos tiene que tocar. Y estamos hablando de que este mes, el mes de octubre, es la lucha contra el cáncer de seno, porque es tan importante que tanto hombres como mujeres, adolescentes, niños, señores, señoras, conozcan de este tema. Y lo dije, no tiene que ser un mes, tiene que ser todo el año, porque ahí en la prevención está el momento crucial para poder detectar, para poder diagnosticar, para saber cuál va a ser ese tratamiento y posiblemente la cura de este. Tenemos a Lina Vallejo, ella es enfermera de medicánser. Lina, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Yo que le dije ahorita, cuando estaba leyendo el flyer, que se le olvidaba hacerse el autoexamen de mama. ¿Cómo es posible eso? Sí, desafortunadamente a la gran mayoría de las mujeres se les olvida hacerse el autoexamen de mama, como lo hablamos ahorita, yo siempre he dicho que desafortunadamente no lo hacemos, cuando sentimos algo, ahí nos alarmamos o en el mes de octubre, que todo el tiempo estamos recordándolo, el resto del tiempo las mujeres no se lo hacen y es fundamental el autoexamen de seno, para uno detectar al tiempo esta enfermedad. Hay algo muy importante, el cáncer de mama o el cáncer de seno, que se puede llamar de las dos formas, no se previene. El cáncer de mama se detecta a tiempo y la gente habla que cáncer es muerte, pero si nosotros detectamos a tiempo el cáncer de mama, la sobrevivencia de este cáncer es mucha, detectándolo a tiempo. Y en Colombia este cáncer no lo estamos detectando a tiempo, por lo mismo, porque nosotras las mujeres no nos cuidamos y no nos hacemos las ayudas que tenemos que hacernolas cuando no las tenemos que hacer. Lina, ¿cada cuánto se debe realizar entonces este autoexamen como para que uno pueda detectarlo en la menor manera? El autoexamen lo debemos de hacer cada mes, las mujeres lo deben de hacer cada mes, uno les dice a las señoras más o menos que lo deben de hacer ocho días después de que les ha venido su periodo menstrual, porque en esa época se puede hacer en cualquier época del mes, pero en esa época es cuando los senos de las mujeres están menos sensibles, se debe hacer una vez al mes y las señoras que no menstruan por diferentes tipos de razones se lo hacen un día al mes, o sea, uno recuerda que la fecha del cumpleaños o la fecha en que me llega la pensión o el día que voy a ir a mercar para recordar que siempre me lo debo hacer cada mes durante todo el año, o sea, que en el año son doce veces al año que no lo tenemos que hacer. Muy bien, no solamente tenemos que hablar de un examen donde nos tenemos que autocuidar, sino que ustedes de alguna forma también están promoviendo una campaña de sincronizar todo, no solamente cumplir con ese día, cumplir a los ocho días después de la menstruación, sino todo lo que hay también alrededor de esto para estar atentos a cualquier síntoma que se presente. Sí, desde la Liga Colombiana contra el Cáncer, que nosotros estamos asociados a ellos, tenemos la campaña de este año que es Sincronízate con tu Cuerpo, que es Sincronízate no solamente en la parte física, sino en la parte mental, porque la parte mental también influye mucho en toda la parte que tiene que ver con el cuidado de nuestro cuerpo. Entonces tenemos Sincronízate con el autocuidado, es tener un autocuidado consciente de nuestro cuerpo, tener una alimentación saludable, no consumir licor, disminuir el consumo de licor, completamente cero el cigarrillo. El cigarrillo es una de las causas principales para que nos dé cáncer de mama, y otros 15 cáncer más, es fundamental dejar el cigarrillo por eso. También hacerse el autoexamen, como hablábamos ahorita, y la otra parte fundamental es la mamografía después de los 50 años. La mamografía y después de los 40 podemos ir al médico y pedirle que nos haga esa valoración de los senos cada año. Lina, pregunta, y yo tengo que soltar las preguntas que se me ocurren, porque no hay preguntas tontas. Absolutamente. ¿Los hombres también somos propensos a tener cáncer en nuestros pechos? Sí, claro que sí, es muy poco probable. Más o menos se dice que el cáncer de mama, el 1% de los hombres les puede dar, pero claro que les puede dar, porque los hombres también tienen células en esta parte, lo que ya las mujeres llamamos genos, los hombres llamamos tetillas, pero también tienen un tejido mamario muy pequeño, pero lo tienen, y si hay antecedentes en la familia de sufrir cáncer de mama, la mamá, el papá o los hermanos también pueden tener esta enfermedad. ¿Pero ellos también deberían de palparse, de tocarse, o hay algunos síntomas que sean diferentes a los de las mujeres? Los síntomas en los hombres son iguales que en las mujeres, lo que pasa es que como el tejido de ellos es más planito que el de nosotras las mujeres, en ellos se va a ver más fácil, o sea, si ellos tienen un abultamiento, una masita en la mama, ellos inmediatamente se lo van a ver, mientras que nosotros las mujeres, como tenemos más tejido mamario, como tenemos los senos, entonces es más difícil que lo veamos, pero los hombres también deberían de, en el baño, cuando se bañan, tocarse y palparse, y no es solamente los senos, o en los hombres, el caso de los hombres, las tetillas, sino también las axilas y también la parte de la clavícula por encima y por debajo, porque ahí aparecen unos nódulitos, científicamente se llaman nódulos, que cuando tenemos esta enfermedad, o cuando nos empieza esta enfermedad, esos nódulitos aparecen, son unas bolitas que no las tocamos duritas. Muy bien, Lina, ahorita, señor Manu, veíamos en pantalla algunos de esos síntomas, hundimientos, costra alrededor del pezón, entre muchos otros, pero ¿hay algún síntoma que sea, por ejemplo, debilidad o desmayos, o cuando eso ya pasa, es porque ya está muy avanzado? Sí, cuando esos síntomas ya pasan, es porque ya la enfermedad, el cáncer está muy avanzado. Los principales síntomas y los síntomas iniciales son que palpamos una, la señora lo llaman una bolita, unos nódulitos en los senos, es como lo más palpable, y por eso se dice que debemos de hacernos el autoexamen cada mes, para poder detectar esas bolitas. Cuando ya empieza un poquito a avanzar, ya es cuando vemos lo que se veía ahorita en el video, que vemos o abultamientos o hundimientos, que también puede ser un hundimiento en el seno, una deformidad o el pezón, que está normalmente hacia afuera, se invierte, se queda así adentro. Esos son los síntomas fundamentales, o el enriquecimiento del seno, o la piel de forma de naranja, que es como arrugadita, por eso nosotros le decimos que hágase de cuenta una naranja o una mandarina muy madura, que se empieza a poner arrugadita, así es como se pone el seno, e inmediatamente hemos de consultar, porque son signos de alarma muy importantes. ¿Cuánto debe durar y cómo se realiza el autoexamen? Bueno, el autoexamen más o menos dura, uno haciéndose lo dura más o menos cinco minuticos. Consiste en hacerse una inspección, primero ante el espejo, revisarnos los dos senos, que estén iguales, obviamente tenemos a veces, la gran mayoría de las mujeres tienen el seno, uno más grande que el otro, un poquito, pero la idea es mirarnos de que estén iguales. A medida que nos vamos haciendo el examen mes a mes, vamos a descubrir cuál es el más grande, cuál es el más pequeño, los lunares que tengamos, cuáles son normales, cuál me apareció en estos días, entonces lo primero es mirarnos al espejo, uno debe levantar las manos frente al espejo, mirarse los dos senos, levantarlas más o menos unas cinco veces, yo las levanto, las bajo, vuelvo y las levanto mirándome los dos senos. ¿Para qué hago esto? Para mirar. Con levantar las manos, reviso si tengo abultamientos o si tengo hundimientos en los senos, tanto por encima como por debajo, reviso esto, reviso que no tenga lo que hablábamos ahorita, que estén rojas, que haya una masita, un hundimiento, que el pezón esté hacia adentro, que no tengamos la piel de naranja, que no tengamos unos lunares o unas manchas diferentes a las que siempre hemos tenido. Después de esto, ya yo me empiezo a palpar, o lo que decimos normalmente, a tocar. Lo hacemos con la yemita de los dedos, nosotras aconsejamos hacerlo en el baño, uno lo puede hacer en el baño, en el cuarto, acostada, sentada, pero nosotros aconsejamos en el baño con el jabón, porque las manitos se deslizan más fácilmente con el jabón, lo hacemos con la yema de los dedos. Importante empezar, como les decía ahorita, con la clavícula. O sea, ¿desde acá? Desde acá, por encima de la clavícula, porque uno va al médico o va a una parte donde no le sepan explicar a uno y le dicen, tóquese los senos y tóquese las axilas y nada más. La clavícula también se ha visto que por la clavícula salen los nodulitos, entonces es por encima de la clavícula, toda la clavícula por encima, el huequito que tenemos acá, y por debajo de la clavícula. Entonces, lo podemos hacer en forma circular, tocándonos fuertecito, no medio palpándonos, sino tocándonos fuerte para poder sentir, en forma circular, en forma de caminito, o lo podemos hacer de esta forma, bajando de forma fuerte. Entonces, nos tocamos por encima, por debajo de la clavícula, luego levantamos el brazo del sino de la mamá que vamos a estar palpando, lo colocamos detrás de la nuca, y con la otra manito, con las yemas, empezamos toda la axila. Para que podamos cogerla toda, empezamos de afuera hacia adentro. Juan Pablo está haciendo el mismo ejercicio, pero esto los hombres también lo deben hacer de la misma forma. La misma forma, la misma técnica. Empezamos de adentro hacia afuera, en circulitos o en caminito, como ustedes prefieran, tocándonos fuerte toda la axila, y después ya empezamos con el seno. De afuera también hacia adentro, para que no se nos quede nada pendiente, y alrededor como de las manecillas, en dirección de las manecillas del reloj, fuertecito, por todo por debajo, por encima, hasta llegar al pezón. Tengo una pregunta, las personas que tienen siliconas. También se lo pueden hacer. Siempre las siliconas las colocan detrás del tejido mamario. O sea, nosotros tenemos el seno, o sea, tenemos la piel, luego va el tejido mamario, que es como una grasita, que es el tejido mamario, y por detrás del tejido mamario es que colocan las siliconas. En el tejido mamario es donde nos aparece el tumor, nos aparece la bolita o el tumor, entonces siempre también se lo van a palpar. Es importante que aprendan a reconocer, porque cuando tienen la silicona, vamos a encontrar que entre la silicona y el tejido mamario encontramos como una diferencia. Entonces es importante aprender a reconocer esa diferencia de que es normal. Entonces terminamos con un seno, hacemos lo mismo con el otro lado, la clavícula, la axila y también el seno. No hay necesidad de apretar el pezón, es algo muy importante, porque antes nos decían apretes el pezón, pero si yo me empiezo a apretar el pezón, voy a estimular la glándula mamaria, entonces me va a empezar a salir algún líquido, y eso nos puede asustar. Entonces cuando nos hacemos la visualización, ahí es cuando miramos que no nos debe salir nada. Si nos sale sangre, si nos sale líquido, si nos sale materia, inmediatamente hemos de consultar al médico. Cuando tenemos las masitas o abultamientos en los senos, lo importante es, a veces son normales. Las mujeres, y en especial cuando las mujeres son jóvenes, tienen algo que se llama un tejido mamario muy fibrótico, lleno de fibras, entonces por su desarrollo. Entonces pueden aparecer nodulitos que no duelen, que son duros y que no se mueven. Eso es normal, lo que voy a hacer es que el otro mes voy a recordar donde tenía ese nodulito y voy a mirar que no crezca, o sea, si medía una yemita del dedo, voy a mirar que no mida dos yemitas o un poquitico más de esa que yo tengo, y que no se mueva y que no duela. Si se mueve, si duele y si es grande, sí debo consultar inmediatamente. Yo ahora le decía a una de las compañeras que la gente no consulta porque dice, yo para qué voy a consultar, para que el médico me diga que eso es normal. Yo prefiero que el médico me diga, no, estés tranquila que eso es normal o vamos a hacerte un examen más complementario y mirar si es normal o no es normal, que yo quédame en mi casa tranquila y vaya a consultar cuando ya sea demasiado tarde. Bien, Lina, ¿y hay alguna edad, o sea, no hay límite de edad para que se presente el cáncer de mama? ¿El cáncer de mama? ¿O ya después de cierta edad como que no hay necesidad de estar pendiente? Sí, el cáncer de mama se presenta más en las mujeres después de los 50 años, pero nosotras que trabajamos en esto hemos visto jovencitas de 19, de 20 años con cáncer de mama. Entonces, después de los 50, más o menos hasta los 70 años, es importante uno hacerse los chequeos. Después de los 70 ya no es tanto que se pueda presentar, pero igual es importante hacernos el autoexamen toda la vida. Perfecto. Ustedes tienen diferentes actividades que van a realizar durante el mes y que la invitación es que nos unamos todos a esto. ¿Cuál sería? ¿Cuál es la invitación? Sí, nosotros tenemos varios eventos en el mes donde vamos a estar en diferentes centros comerciales, vamos a estar motivando a las señoras para que se cuiden, pero tenemos un evento principal que es ahora el día de mañana, el 8, que es en San Diego, lo vamos a hacer en el centro comercial San Diego, es una actividad grande donde nosotros tenemos algo que se llama, el lema de esta campaña es conciencia y corazón para ellas, con doble sentido, para nosotras y para ellas, donde vamos entonces a realizar todo lo que, actividades que van encaminadas a todo el autocuidado. Entonces, primero nosotras vamos a hacer una charla sobre la importancia de cuidarnos, sobre cómo se hace el autoexamen, luego vamos a tener una actividad de yoga, es entrada libre para todas las personas, no tienen que pagar nada, luego va a haber un stand comedy, porque también la parte de recreación es importante para uno liberar como ese estrés, que también nos puede producir cáncer, ayudar con todas esas enfermedades. Luego tenemos una actividad fitness, que es una rumba aeróbica para fomentar el ejercicio y vamos a terminar con zona aprieta. Ok, muy bien, eso es de todo. Van a terminar con mucho ritmo. Con mucho ritmo y todo. Redes sociales, si las personas quieren consultar, quieren hacer preguntas, quieren de alguna forma conectarse con ese tema, es el mes, hay que promoverlo, pero para que esto siempre está allí la información, ¿dónde lo podemos conseguir? Tenemos, estamos en Instagram, estamos en Facebook, arroba medicancer, y también está la de la liga, pero eso es a nivel nacional, pero a nivel local, en Antioquia y en Medellín, tenemos arroba medicancer en Facebook y en Instagram, donde les podemos responder todas las preguntas por ahí. nosotros hacemos el autoexamen también en Medellín Cáncer por una enfermera profesional, donde hacemos el tamizaje a las señoras, que consiste en nosotros mismas realizarles más a profundidad lo que es el autoexamen y les enseñamos cómo deben de realizarse bien su autoexamen. Perfecto. Completo todo. Completo todo, y aquí entonces aprendimos, compartimos sobre este tema que nos concierne absolutamente a todos, porque nosotros también tenemos esa responsabilidad, quienes convivimos con mujeres de estar ahí. Total. De estar bueno, de amor, de esposa, hijas. Todo, hacer esa pregunta, propongámonos que todo este mes le vamos a preguntar a las mujeres, ¿te hiciste el autoexamen? Ajá. Ey, pilas, preguntémonos entre nosotros que eso nos puede ayudar de pronto a tener un poco más de conciencia. Lina, muchas gracias por estar en mi parque de tu casa. No, es con mucho gusto y la invitación para todas es hágase en el autoexamen y cuídense, porque es muy importante la autocuidad. reconectarse con nosotras mismas, sincronizarnos con todo nuestro cuerpo. ¿Una pausa? Claro que sí, pausa y volvemos con más de Mi Parque, Tu Casa y los temas que tenemos ahí para seguir compartiendo. ¡Gracias! Este es el buzón, el programa del defensor del televidente, pero no es un programa cualquiera. Aquí estaremos constantemente en contacto porque no solo conocerás sobre nuestra programación, sino que responderemos las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que puedas tener. Hola, soy Televisor Sim y hoy quiero compartirte algunas palabras que hacen parte de nuestro glosario televisivo. La palabra de hoy es Unidad Móvil. La Unidad Móvil es un vehículo dotado de los equipos característicos de una producción de televisión para tomar en directo o en diferido un evento televisivo. Esta es la Unidad Móvil de Telemedellín. Espero que hayas aprendido sobre esta nueva palabra. Hasta pronto. Telemedellín tiene un programa del defensor del televidente para poder responder a ustedes las sugerencias, las quejas, los reclamos, las felicitaciones que nos hacen a través de diferentes plataformas y además para generar un espacio educativo para que ustedes vean cómo se hace la televisión. Es obligación para nosotros tener este espacio en el que escuchamos sus sugerencias y respondemos a las mismas. La ley, digamos, que nos obliga a generar interacción con los televidentes de modo que todas las quejas, los reclamos, las sugerencias que hagan a través de nuestras plataformas obtengan una respuesta concisa, una respuesta pertinente y en el momento en que ustedes la solicitan. Telemedellín es el canal de la QI TV, entonces para nosotros es muy importante que se vean todos ustedes aquí, pero que además podamos escucharlos y que a partir de lo que nosotros escuchamos de sus sugerencias nosotros diseñemos nuevos contenidos, movamos un poco la parrilla, los horarios para que ustedes estén satisfechos con lo que nosotros estamos ofreciendo. Somos el canal de la QI TV porque la ciudad es nuestro escenario y ustedes son los protagonistas. La televisión debe evitar presentar siempre la realidad color de rosa. René Schenker. Si hablamos del defensor del televidente, claramente no lo soy, solo soy el presentador de este formato televisivo. Las PQRS que llegan a nuestro canal se centralizan en la Secretaría General que es la parte jurídica y allí miran la dependencia del canal a la que irán para que tengan una respuesta más adecuada. Como por ejemplo, esta petición de información. Esta nos llega desde la Junta de Acción Comunal del barrio Barrios Unidos de Manrique. Cordial saludo. El pasado viernes 27 de agosto estuvieron con el programa Tu Cuádra Me Cuadra y fue hermosa la experiencia en el cumpleaños 54 de Barrios Unidos. Yo como presidente de la Junta deseo tener este archivo digital en formato DVD. Por favor, me avisa cuando puedo ir por él. La respuesta la tiene el área de Videoteca. Queridos televidentes, queremos informarles que las copias ya no se realizan en formato DVD. Las copias se realizan digitalmente. Para las solicitudes que las personas sean participantes de un programa, estas son gratuitas. Las otras tienen un costo y se lo indicaremos en el paso a paso de su solicitud. Les contestaremos en el mismo correo electrónico en que ellas llegan acá. Las copias se solicitan a través de las PQRs que aparecen en la página de Telemedellín. Nos deben indicar en qué programas salieron y más o menos a qué horas para nosotros poder ubicarlos fácilmente. Y recuerden que en Telemedellín aquí te ves. Hasta aquí el buzón. Como canal queremos ejercer de la mejor manera nuestra consigna por la que tanto trabajamos. Tu opinión es muy importante para nosotros. Recuérdala, porque en Telemedellín aquí te ves. En Telemedellín queremos saber cómo nos ves. Dirígete a la página www.telemedellín.tv y en la parte superior encontrarás la pestaña Genera una PQR. En este espacio podrás expresar tus inquietudes, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. Haz clic en la opción Formulanos una PQR no sin antes conocer las preguntas más habituales. En el nuevo menú ten en cuenta algunos puntos importantes antes de llenar la solicitud. Haz clic en Registra tu solicitud, llena los datos de registro y describe allí tus comentarios. Y listo, solo queda enviar la información que depositaste, la cual será atendida en el menor tiempo posible. continuamos en Mi Parque, tu casa, ahora con nuestra sección Crianza con Amor, donde dedicamos este segmento a padres, madres, tutores y cuidadores para que ejerzamos una crianza consciente y sobre todo con mucho amor para nuestros pequeños, para esos que nos llenan de tantas alegrías. Hoy, acompañamiento académico de la mano de nuestra invitada especial, Elizabeth Monsalve, licenciada en Educación, hace parte de Camino Pedagogía, con quien ya hemos tenido bastante acompañamiento nosotros en los diferentes temas y hoy entonces para hablar de ese acompañamiento. Elizabeth, bienvenida a Mi Parque, de tu casa, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias, feliz de estar nuevamente acá en casa, muchas gracias por la invitación. Elisa, ¿cuál es el principal error que cometemos los padres o cuidadores con respecto al tema de acompañar a los hijos en su parte académica? Ese error grave que cometemos. Bueno, realmente pues no lo llamemos como error, sino que yo también como dentro de mi rol como mamá, yo también soy mamá, tengo dos hijos, cuando Isabela empezó su proceso académico, pues yo ya era licenciada en educación, pero hay algo que también está en nosotros y ese cansancio físico, yo trabajaba también y llegaba a acompañar a mi niña, ayudarle a hacer sus tareas, que es algo pues que también el colegio en esa primera infancia prácticamente manda tareas para que los papás lo realicemos, entonces prácticamente hay un cansancio emocional, hay un cansancio físico en los padres de familia, tenemos una carga acá de trabajo muy fuerte, entonces llegan nuestros hijos por la tarde, nos sentamos con ellos a ayudarles a hacer sus tareas, pero realmente nos angustiamos, nos desesperamos porque queremos todo rápido, porque ya va a ser hora de la comida, ya va a ser hora de acostarnos, entonces que terminamos haciendo, le terminamos haciendo la tarea de nuestros hijos, cierto, entonces de pronto no es tanto por hacerle la tarea que sea tan malo, sino que es lo que pasa con el padre de familia, porque llega ese momento de tenerle que hacer la tarea a su hijo, cierto, entonces más es como esa carga y ese estrés que de pronto algunos padres manejan. Muy bien Elizabeth, queremos invitar a nuestros televidentes para que aprovechen este espacio y todas sus dudas, inquietudes y preguntas las puedan resolver con nuestra invitada, si usted tiene ahí esa pregunta con respecto a cómo acompañar a sus hijos, a cómo acompañar a sus nietos, cómo acompañar a esos pequeños a que rindan académicamente sin llegar a esos desgastes, a esos afanes o a cometer el error de, pues bueno, no lo llamemos error, yo creo que hay que mejorar ya como ese lenguaje, pero llegar a hacer esas acciones de tener que hacer la tarea por ellos, evitando que ellos aprendan, entonces, 604-268-6030 para que ustedes nos ayuden a construir programa. Bueno Elizabeth, y mientras nuestros talentos se animan a participar y a preguntar, cómo entonces debe ser el acompañamiento, cómo ayudamos a que nuestros pequeños logren el disfrute de la parte académica y no que lo vean como una tarea, un problema y ya tengo que estudiar y se vuelve eso, un problema para los pequeños pero también un problema para los padres. Claro que sí Juan, de todas maneras, o sea, hay una invitación muy especial y es siempre, yo les digo a los padres de familia, o sea, si tú tienes un dolor de cabeza, vas donde el neurólogo, si te doyles de pronto la espalda vas a donde el especialista, hay ciertos dolores que uno tiene sus especialistas, en ese aspecto académico existimos personas especializadas en ese proceso de acompañamiento de tutorías académicas a domicilio como es nuestra empresa donde brindamos un proceso de manera integral, es muy importante e invito a los padres de familia a concebir los niños de una manera integral en su cuerpo, en su alma, en su espíritu y en su emoción, a veces realmente nos desesperamos como padres de familia y creemos que simplemente el hecho de que mi niño saque una buena nota y que cumpla con las obligaciones académicas, con las tareas que estudie para los exámenes y que gane el año es importante dentro de su proceso, pero es muy importante mirar atrás qué hay dentro de todo ese desarrollo a nivel cognitivo y a nivel emocional, a nivel de crianza de nuestros hijos, si alguna de esos factores está fallando y está faltando en ellos, entonces realmente la parte cognitiva no está sana, entonces es muy importante primero que cualquier cosa la comunicación, tener una comunicación muy asertiva con nuestros hijos desde los más pequeños hasta nuestros adolescentes, mirar qué es lo que puede estar pasando alrededor de ellos, qué les puede estar afectando, porque simplemente una materia les puede estar dando un poco de lidia que otras que de pronto le pueden estar gustando, ¿cierto? Hay algo muy bonito desde la neuroeducación y es que se está dando la respuesta de cómo aprende el cerebro, tu padre de familia y tu educador, si conoces cómo aprende el cerebro de tu hijo, va a ser muchísimo más fácil lograr ese acompañamiento, ¿sí? Se habla algo de que el cerebro aprende a través de las emociones, algo que le motive, algo que le guste, entonces para un niño, para un adolescente va a ser mucho más fácil que de pronto tú como padre de familia, como cuidador, estés en ese momento de acompañamiento en esa tarea o en esa preparación para examen con una actitud respetuosa, con una actitud sana, con una manera más tranquila y algo que se maneja de pronto en la parte de la docencia de nosotros es la didáctica, los niños aprenden a través del juego, ya eso de la pedagogía tradicional pues realmente está mandada a recoger que es la repetición, la repetición y la repetición, te repitamos como loritos o peor aún Elizabeth, tienes que aprender esto porque si no castigo, varita o no me sale. Juan, importantísimo eso que traes en este momento, lo que es la crianza y el aprendizaje nunca se debe dar por castigos ni por premios, sino que vamos a hablar de una educación más consciente, de pronto mostrarle a nuestros hijos el para qué es importante que estudien y hablando por ejemplo de las inteligencias múltiples ya sabemos desde la parte de la educación muchos educadores tenemos el conocimiento que hay múltiples maneras de aprender entonces es también invitar a esos padres que conozcan un poco acerca de este tema existen diferentes tipos lo que es la inteligencia visual auditiva kinestésica lógico matemático interpersonal intrapersonal entonces si por ejemplo nosotros descubrimos que nuestro hijo aprende de una manera más visual entonces qué estrategias como padres de familia vamos a generar para sentarnos a explicarle un tema que quizás en el colegio pues no pudo abarcar bien si de pronto tiene que estudiar para un examen cómo se lo voy a presentar en ese momento que me voy a sentar con ello y obviamente cómo está la actitud de él cómo está esa parte emocional porque si de pronto no conversamos antes de empezar sino bueno suelta los cuadernos vaya tómese algo y empecemos a repasar pero ven qué te pasó hoy cómo te sentiste hoy cómo estás emocionalmente cómo te sentiste triste feliz hubo alguna dificultad entonces es empezar como a tener una comunicación asertiva antes de de pronto pensar en que él necesita aprender esos conceptos básicos que le trae la educación entonces es tomar siempre nuestros hijos de una manera muy holística muy integral y cuando tú aprendes cómo aprende el cerebro de tu hijo se va a lograr un aprendizaje muchísimo más significativo Juan yo siempre me he preguntado mucho y nos encontramos en los colegios con niños que se les dificulta de pronto hacer una presentación ante el grupo trabajar en equipo a veces les hacen esos procesos en equipo y ellos son muy interpersonal entonces son niños que aprenden más fácil ellos solitos de una manera totalmente diferente pero los obligamos y vaya al trabajo en equipo vaya a la exposición y realmente pues lo que se sienten ellos son cohibidos y no se logra pues como resaltar todas esas habilidades y ese potencial tan fuerte que tienen ellos así es entonces Eli para recapitular un poquito como ese paso a paso que los padres tutores o cuidadores debemos tener como presentes la comunicación que esta sea asertiva conocer cómo funciona el cerebro de nuestros hijos porque todos ellos de acuerdo a la edad retienen y asimilan las cosas de manera diferente conocer e identificar esa inteligencia múltiple de la que él hace parte porque eso va a permitir que nosotros generemos herramientas de aprendizaje como para que ellos retengan más más facilito todo y que la didáctica haga parte de todo de todo eso es un conjunto principal porque hay muchísimas más herramientas cuando ya logramos como enfocarnos en eso porque a veces pensamos o leemos nos metemos de pronto a investigar y se habla mucho de los espacios del entorno obviamente también es importante cierto pero cuando tenemos como todos esos conceptos a nivel integral porque a veces lo vemos muy externo a nivel integral de nuestros hijos se logra pues como ese acompañamiento muy general es importante también tener en cuenta entonces el ambiente ¿sí? donde está tu hijo estudiando en casa que tenga un espacio libre de pronto un espacio tranquilo un espacio iluminado un espacio que no tenga distracción que no sea entonces en la mesita de la sala donde entonces la abuelita y la tía está viendo la novela entonces eso te va a generar pues se va a disforzar un poco un espacio donde él sepa que va a hacer sus tareas y que es simplemente solamente pues como para eso no recomendamos que sea la habitación porque en las habitaciones por lo general que tienen los niños sus juguetes sus muñecos entonces también va a generar un poco de... están todos los distractores ahí a la mano ahí atentes exactamente que no tenga hambre un niño un cerebro con hambre no aprende que no esté cansado un cerebro cansado no aprende importantísimo que esté motivado entonces por eso les hablé inicialmente como de esos prioris para después generar un espacio adecuado y lograr pues como esa empatía en el momento de ayudar a hacer sus tareas muy bien Elisa entonces si hablamos de acompañamiento es que estemos ahí al lado todo el tiempo y orientándolos o uno puede delegarles tareas funciones y seguir uno con sus cosas y luego revisar ¿cómo sería correctamente? Juan es supremamente importante y buenísima esa pregunta porque tenemos que aprender muchísimo a conocer a nuestros hijos desde los... yo siempre repito desde los más pequeños a nuestros adolescentes porque a veces a nuestros adolescentes los soltamos porque creemos y tenemos la concepción de que ya son grandes de que ya son maduros y que pueden ser independientes es muy importante que tú conozcas tu hijo cómo son esos procesos atencionales nosotros hablamos de procesos atencionales son totalmente diferentes hay unos a corto a mediano a largo plazo entonces hay niños que se les dificulta muchísimo generar un proceso de atención cuando están solos ¿qué se debe empezar? a generar buenos hábitos un hábito se genera a los 21 días no es simplemente que yo me senté y lo que siempre pasa la cantaleta hágale pues concéntrese pues pero hágale pues pero no se mueva pero no haga esto no es empezar poco a poco y si yo veo que es que mi niño tiene dificultades de concentración tiene dificultades de atención entonces puedo estar ahí esos primeros cinco días explicándole nosotros trabajamos con algo y son herramientas también para las familias que generan esos procesos atencionales en los niños entonces es acompañarlos por unos días generarle y brindarles herramientas porque a veces lo soltamos y ellos necesitan esos procesos de herramientas para que ellos puedan generar esa concentración e irlo soltando entonces estuve casi digámosle media hora acompañándolo por cinco o seis días entonces ya lo voy soltando voy a estar veinte minutos luego quince minutos luego diez minuticos pero él siempre sabiendo que yo estoy ahí al lado pero no necesariamente voy a estar pues todo el tiempo obviamente pasa en algunos casos que hay unos niños que definitivamente mamá, papá, cuidador necesitas estar ahí para que logre esa concentración plena y más ahora pues Juan a veces no me gusta hablar mucho de este tema porque uno dice bueno es que siempre se habla las tecnologías el celular las pantallas está afectando muchísimo el tema tensional de concentración de nuestros niños y a veces decimos pero porque no hace las tareas rápido porque no logra concentrarse es que detrás de todo eso hay unos procesos a nivel cognitivo que se está afectando muchísimo eso ya será tema porque hay mucha tela por cortar con respecto al estar pendiente de los dispositivos las pantallas que son herramientas también que deben utilizarse de una forma adecuada pero que si no se tiene en cuenta la edad el desarrollo y que les estamos poniendo pues pueden afectar la parte cognitiva y muchas otras cosas Elizabeth ese consejo para los padres madres o cuidadores con respecto a la atención o sea porque a veces nos desesperamos y queremos que los hijos estén quieticos todo bien puestecito y ahí haciendo a todo pero pero en el caso de los niños pues quieran pararse salir a a corretear entonces uno se tensiona porque no lo ve quietecito disque concentrado quietecito entonces que podemos hacer ahí claro Juan es buenísimo porque o sea una vez piensa que atención es estar así en ese foco no sé si a la sopa le ha pasado que pueden estar en una consulta o en una capacitación y tú puedes estar así con los ojos bien abiertos como el hipopótamo pero tu mente vuela entonces concentración y atención no quiere decir que tengas los ojos bien puestos ahí te puedes estar moviendo entonces en nuestros procesos atencionales se habla mucho de un minuto por edad o sea que si estamos hablando de un niño que tiene seis años el proceso atencional puede ser de seis minutos a doce minutos más o menos de acuerdo pues como sea se le haya trabajado esos procesos atencionales y de concentración a ellos entonces es empezar como les decía ahora conocer muchísimo todo su desarrollo y todo su aspecto cognitivo y emocional en los niños y saber más o menos cuál es ese tiempo productivo es muchísimo más productivo esos seis minutos permitir que él vaya tome un vasito con agua estire nosotros trabajamos con algo que también son ejercicios de respiración que permiten oxigenar un poco más el cerebro cierto entonces si logramos que el niño a esos diez minutos digámoslo así ve Juanito ve y te tomas su aguita ve y estiras un poquitico si tiene que dar sus volteretas son súper gimnasas a ese momento o los más adolescentes necesitan ir a revisar su celular porque les llegó un mensajito démosles ese espacio y luego logramos otros seis minutos adicionales cierto entonces es trabajar es muy importante trabajar con el ritmo el método y el estilo aprendizaje de tus hijos Elizabeth tuvimos una llamada que no quiso salir al aire Marisol Botero que rico tener la oportunidad de saludarte pero ella quiso es como no pasar y ella quisiera que le repitiéramos la parte de cómo es que aprende entonces el niño desde su parte cognitiva me vuelven a repetir entonces por favor coleren entonces las dudas cómo aprende desde el cerebro desde sus sentidos y ellos como retienen entonces lo que los procesos bien bonito Marisol muchísimas gracias por esa pregunta los niños de acuerdo a esas edades ellos principalmente inicialmente van aprendiendo a través del tacto a través de los sentidos entonces hay una pedagogía muy hermosa que es la pedagogía Montessori y ella nos enseña cómo a través de los sentidos a través del tacto a través del tocar a través de lo visual ellos van sintiendo todo ese proceso lo pasan por el cuerpo y luego hacen ese proceso a nivel del cerebro por ejemplo a los niños se les está adelantando muchísimo en esta época y es la parte de la lectura y la escritura si ya estamos pretendiendo que un niño a la edad de los 5 o 6 años ya sepa leer ya sepa escribir porque a los 6 años ya prácticamente en la mayoría de los colegios ya están en primero hay otros colegios en excepción están respetando toda esa estructura de que un niño a los 7 años ya está preparado a nivel cognitivo para lograr ese proceso de lectoescritura entonces con esa pregunta de la mamá inicialmente es enseñarles procesos a nivel de tocar de sentir de mirar auditivo que sean procesos muy sensoriales conocer en esa etapa en ese momento y en esa estructura en la que él está a nivel cognitivo hablamos de esta perta prefrontal que es la que se termina de construir a la edad de los 7 años donde ya está en ese proceso de aprendizaje totalmente se abre como las puertas y ese aprendizaje de la lectura y la escritura se da muchísimo más de una manera mucho más natural ¿cierto? si no se logra eso en esas edades entonces hay que enseñarles de una manera didáctica lúdica a través del juego a través de los experimentos a los niños les gustan muchísimo los experimentos acción y reacción entonces como le enseñamos matemáticas con experimentos como le enseñamos a leer y a escribir a través de otros conceptos totalmente diferentes que simplemente hacer planas y repeticiones ¿cierto? muy bien Elizabeth qué alegría compartir contigo este espacio donde muchos aprendemos independiente de si tenemos los hijos o no pero estamos rodeados de ellos tenemos esas herramientas que nos van a permitir ejercer esa crianza respetuosa amorosa y ese acompañamiento académico Elizabeth teléfonos contactos redes donde quienes desean ese acompañamiento ya de la mano de los profesionales entonces ¿cómo lo pueden hacer? claro que sí bueno nuestra línea telefónica nuestra empresa se llama Camino Centro de Acompañamiento Pedagógico somos un grupo de licenciados en educación que brindamos todo ese acompañamiento de manera integral no solamente queriendo que tu hijo saque buenas notas sino que logre también esa autoconfianza que logre esa disciplina y conocer todas esas habilidades y destrezas nos pueden encontrar en la línea telefónica 315-824-3531 o en nuestras redes sociales tanto Facebook como Instagram arroba Camino Pedagogía y también en nuestra página www.camino.co muy bien Elizabeth muchísimas gracias y por aquí entonces esperamos volverte a tener porque este es mi parque pero es tu casa muchísimas gracias que rico un feliz día así es y ya se acerca la hora del almuerzo y nada mejor que unos ricos y deliciosos vegetales al balsámico ¿de qué se trata esta receta? Nicolás nuestro chef nos la comparte y la prepara buenos días amigos de mi parque tu casa pues precisamente el día de hoy quiero tenerles una receta deliciosa muy gourmet y lo mejor de todo saludable vamos a tener unos ingredientes para esta deliciosa ensalada salteada al balsámico y precisamente tenemos por acá julianas de cebolla de huevo vamos a agregar y todo como por tiempos porque la dureza del vegetal se va agregando al sartén por acá ya tengo mi wok o sartén completamente templado es muy caliente y vamos a empezar precisamente la cebolla que es la cama que le va a dar todo ese sabor luego continuamos por habichuelas vamos a agregar luego brócoli estos arbolitos ya los he lavado los he organizado y tenemos por acá zanahoria cruda al dente y precisamente ese sabor y esa combinación de sabores nos da una receta maravillosa ya tenemos los ingredientes y por último aceite de oliva tenemos un poco de vinagre balsámico en el mercado encontramos una gran variedad en reducciones en preparaciones con sabores porque ya hay balsámico con maracuyá con naranja puro vamos a agregar sal de ajo en vez de la sal normal yo recomiendo mucho la sal himalaya porque es una sal más saludable es barata y la verdad que me da un toque perfecto para las comidas y no es tan mala como esa sal que contiene yodo o sodio esa sal himalaya es baja precisamente en todo ese yodo que hace que las personas cuando sufren de la presión o las mujeres en gestación se hinchen sus piernas retengan líquidos y esto no es bueno para la salud ya tengo entonces completamente caliente mi wok vamos a agregar vinagre tengo por acá el vinagre perdón un poquito de aceite de oliva y que hago yo acá hay un mix que se me olvidaba contarles vinagre blanco y aceite de oliva es un mix completo muy sabroso que le da esa pequeña acidez a veces salteado de vegetales y a la vez nos va a dar una característica maravillosa vamos a agregar nuestras julianas la cebolla de huevo ustedes juéguenle puede ser cebolla de huevo roja o puede ser esta blanca me gusta inclusive tener las dos cuando ya vemos que precisamente ya se ha brillantado porque esta ensalada es una ensalada que nos sirve como plato fuerte para aquellas personas vegetarianas o veganas y que realmente quieren tener también una dieta la proteína la podemos encontrar en el brócoli y en las habichuelas que tienen precisamente y pertenecen a las leguminosas y este es nuestro segundo ingrediente que agregamos al sartén acá no he hecho ninguna cocción en los vegetales realmente cuando los tenemos a esta temperatura y cuando lo tenemos fresco muy lavados este vegetal no tiene tantas pérdidas de propiedades porque cuando sentimos ese crunch es muy rico vamos a agregar luego el brócoli si lo queremos en trozos muy grandes o también podemos partirlo más pequeño vamos a agregarlo vamos mirando la necesidad de nuestro mix de aceite de oliva y vinagre agregamos y por último la zanahoria que acá la tengo en julianas esta receta a mí me encanta porque nos sirve inclusive para esos días de casa como cuando tenemos muchas ansiedades la podemos preparar y guardar como una conserva deliciosa en un frasco de esos que reciclamos en nuestra nevera nos sirve para esos días de ansiedad donde estamos viendo televisión y no encontramos como que comer y tenemos una dieta especial o queremos no tener tantas calorías es muy rica vamos entonces ahora sí a agregar sabores tengo sal de ajo esto es muy al gusto agregamos pimienta esta es pimienta negra si ustedes les gusta que quede fuerte recuerden que la pimienta potencializa los sabores no debe de ser muy alta la pimienta si vamos luego a agregar la sal a mí me encanta probar uno de esos palitos antes de y mirar hasta dónde está el punto de sabor para poder continuar y agregar precisamente la sal acá tenemos sal himalaya esto es una sal pues que precisamente no es de nuestro país es una sal proveniente de los mares de los mares mediterráneos acá tenemos muy rico esta receta sus colores son maravillosos juegan para un sándwich aquellas personas vegetarianas o veganas tenemos precisamente porque nos sirve para montarla sobre una cama de pasta una pasta cocida con todos estos vegetales encima y tienen perfecto un delicioso almuerzo en esta mañana de este maravilloso programa yo creo que tienen unos tipsitos deliciosos y este quiero que lo pongan en práctica y para los que son cárnicos esta sería la ensalada perfecta porque se puede comer o fría o caliente tenemos ya esta deliciosa receta que me encanta servirla en un plato hondo esos vegetales al dentes crocantes con toda la propiedad si queremos esto acompañado de un pollo a la plancha o una lata de atún quienes quieran llevar a su oficina esto con una lata de atún que la destapan en la oficina sería maravilloso recuerden que por acá todos estos ingredientes son lo que tienen en casa pueden reemplazar unos por otros de los que tienen juéguenle precisamente con cada una de esas recetas ricas acompáñenlo con lo que ustedes quieran y lo mejor de esto es que la verdad es algo saludable lleno de todas las propiedades que ustedes quieren para tener energías y una buena alimentación en casa muchas gracias estás viendo mi parque tu casa muy bien seguimos con más de mi parque tu casa y aquí nos estábamos ubicando porque es que vamos a hablar de la quiropraxia que es un quiropráctico quienes se pueden hacer este tipo de terapias para que nos sirve muchas veces vemos que el vecino el amigo nos dice es que me está oliendo acá y uno le dice venga yo lo traqueo como es posible que la gente se deje a hacer eso entonces ahí es cuando uno le coge miedo a este tipo de terapias por eso saludamos a esta hora a Gabriela Crist bien dicho cierto ahí está muy bien Gabriela ella es quiropráctica viene desde Brasil así que en este momento vamos a empezar a hablar todos portugués el único que es aquí que habla muchos idiomas es Juan Pablo yo no será sí yo sé yo puedo decir varias cosas en portugués en portugués a ver Juan Pablo no programiño el típico chiste que nos hacen no no bienvenida ¿cómo estás? gracias muchas gracias ¿cómo te ha ido? vamos a hablar de la quiropraxia ¿qué es esto? bueno primero es una profesión del área de la salud y nos dedicamos principalmente a la columna vertebral ¿cierto? entonces personas que tienen dolor en cualquier parte de la columna o cualquier problema que sea relacionado con la columna entonces por ejemplo una persona que tenga dolor de cabeza o el dolor siático que es tan común el dolor que baja por la pierna todas esas son cosas que pueden ser tratadas por un quiropráctico muy bien por un quiropráctico porque lo mencionamos acá y es que es el amigo que dice venga que es que yo sé trackear venga que es que yo lo relajo entonces ahí es donde uno dice no pero un momento pero ya cuando estamos en manos de profesionales es otra cosa que me contaba antes Gabriela que son muy pocos los profesionales que están aquí en Colombia porque esta la quiropraxia se ve más que todo en otros países ¿por qué entonces llega la quiropraxia aquí a Colombia? es una profesión muy de Estados Unidos nació en Estados Unidos y es una carrera que se estudia un 5 años para poder ajustar a una persona tienes que ser profesional tienes que tener una titulación ¿cierto? entonces hay que tener mucho cuidado con eso que no se deje cualquier persona hacerlo que es algo que alguien tuvo que estudiar y practicar mucho para poder hacerlo Gabriela precisamente eso como el profesional tuvo que estudiar saber del tema ¿qué pasa cuando hacemos este tipo de ajustes con personas que no tienen ni idea y que creen que saben ¿qué nos puede pasar? diversas lesiones no sé yo no sé cuánto presión cuánta fuerza o cuánto yo debo hacer en la articulación yo la puedo lesionar entonces puede hacer una fractura o puede hacer alguna lesión en un nervio entonces por eso es tan importante hacerlo con alguien que sepa lo que está haciendo y si hablamos de columna hay que tener mucho cuidado más todavía 604-268-6030 llámenos ¿tiene alguna duda con respecto a la quilopraxia? ¿desea conocer un poco más sobre esto? ¿alguna pregunta para nuestra invitada especial? no dude entonces en marcar nuestra línea 604-268-6030 muy bien entonces si yo en este momento estoy presentando pero a mí ningún médico me ha dicho que tengo algo en mi columna simplemente que tengo siempre un dolor ya estoy hablando portugués un dolor bajito un dolor bajito un dolor bajito en esta parte siña de acá entonces yo acudo al quiropráctico o yo me voy para un fisioterapeuta ¿cuál es la diferencia entre estas dos ramas de la salud? bueno un fisioterapeuta hace la prioridad es la rehabilitación ok yo sufrí una lesión yo operé una rodilla yo tengo que rehabilitarme para volver a hacer lo que yo hacía normalmente y un quiropráctico es como atención primaria de salud entonces yo tengo un dolor y yo no necesito ser recomendado de un médico o de otro especialista yo puedo ir directamente a un quiropráctico y algo que es muy importante en la quiropráctica usted no tiene que ir cuando tienes dolor es mucho más preventivo como ir a un odontólogo yo no tengo que tener un acario yo no tengo que tener no sé un diente feo para que yo vaya a un odontólogo yo voy como prevención yo voy a hacer una limpieza yo voy a hacer algo preventivo y con la columna es igual yo no debería sentir dolor para buscar como ayuda yo voy antes yo voy para prevenir para ayudarme con la postura o porque yo quiero practicar deporte y estar mejor en mi deporte entonces es mucho más preventiva do que realmente como ya que yo ya tengo dolor pero infelizmente normalmente esperan que yo que tenga un dolor o que tenga un problema como para ir buscar ayuda perfecto Gabriela porque hablamos de ajuste si uno podría decir los sonidos que se producen antes nos están desbaratando entonces que es lo que se ajusta cuando básicamente es la columna dentro protege la médula cierto y de la médula nos salen las raíces nerviosas nos salen los nervios que salen de la médula voy a voltearla estas son las raíces nerviosas eso entonces cuando yo estoy con la columna desajustada yo tengo como el nervio siendo apretado cierto y ese nervio me está llegando a algún lugar si me está llegando en la pierna me va a doler la pierna si me está llegando en el brazo me va a doler el brazo entonces que hace un quiroprático va y hace un ajuste articular mueve la articulación para quitar la presión del nervio y quedar funcionando bien como quitar la interferencia del sistema nervioso eso es ya soy una super quiropráctica perfecto tenemos llamada en este momento Adriana hola ¿cómo estás? ay nos colgó se le cayó Adriana volvemos intentamos a ver cuál sería la pregunta muy bien ¿a dónde se caen las llamadas? se caen al pozuelo de las llamadas perdidas el pozuelo de las llamadas perdidas pero volviendo igual de mala de chistes que es peor pero eso está bien hay que dejarlo fluir pero la invitada perdón en nuestra llamada logró compartir la inquietud que tenía ya al respecto y la inquietud ya no la resolvieron que era cómo había llegado el tema de la quiropraxia a Colombia ¿cierto? ¿por qué la importancia de haber llegado acá? yo digo que es importante que en todos los países tenga uno aquí la dificultad es que no hay ninguna universidad que tenga la carrera entonces hay que alguien de acá y de estudiar en otro país o una persona de otro país venir a trabajar acá entonces es más como esa dificultad digamos te voy a decir algo los dos compartimos el susto a este tipo de terapia los dos dijimos no, no, no ¿quién lo va a hacer? no, nosotros dos no no, a mí me da sustico de eso pero mi compañero es supremamente valiente y él dijo ok yo lo voy a intentar pero entonces lo vamos a intentar después de esta llamada Darío hola ¿cómo estás? Darío 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 escúchanos por el teléfono y no por el televisor si nos estás escuchando entonces bájale todo el volumen a tu televisor y escuchémonos más bien por el teléfono listo super Darío ahí sí te estamos escuchando entonces recuerda por el teléfono para que nos podamos escuchar en tiempo real listo listo ¿cómo vas? bien ustedes feliz de escucharte qué buen programa los felicito Dios los bendiga ay amén gracias Darío muchas gracias qué bueno ¿qué nos quieres contar? mi programa es mi pregunta es yo tengo columna cervical columna lumbar con hernias sí señor ya me hicieron un cateteraz no me operan porque me quedo inválido van a colocar un neuroestimulador es bueno sería bueno la quiropraxia para el estado en el que usted se encuentra listo perfecto ya te vamos a contestar un abrazo gigante gracias por tu llamada la movilidad ok perfecto muy bien ya vamos a ver qué nos pueden responder un abrazo gigante listo bueno hernia discal es uno de los principales motivos que los pacientes buscan el tratamiento porque no se quieren operar o porque a veces ya la operación es muy riesgosa entonces el tratamiento quiroprático es extremamente seguro y es una muy buena opción para quien tiene hernia discal entonces es lo que preguntaste por qué es que suena cuando se hace un ajuste articular se abre un espacio en la articulación y sale como una bolita de gas y eso es lo que suena y ese espacio que se abre es excelente para la hernia porque la hernia es esa es una hernia entonces tenemos el hueso el hueso y el disco y imagina que eso es como pan pan y aguacate y usted lo aplasta entonces te sale una bolita y eso presiona el nervio por eso él dijo estoy perdiendo la movilidad entonces el nervio está tan apretado que ya la función de las piernas queda muy debilitada entonces cuando yo hago un ajuste ¿yo qué hago? yo muevo la articulación para quitar esa presión de la raíz del nervio y ya el nervio queda con un funcionamiento normal personas que se han operado de la columna ¿también podrían hacerlo? sí hay que hacer una valoración hay que ver exámenes de imagen hay que ver qué tipo de operación tuvo pero no no es una contraindicación tener la columna operada perfecto voy a muy bien vamos a despejar el área y sí uno uno se llena de temores porque claro es normal tenerle miedo a lo desconocido como nunca antes habíamos hablado de este tema o si habíamos tenido participación con eso exacto pero los temores se vencen como enfrentándolos entonces ¿qué me anima? a mí en estos momentos es saber que estoy con una profesional que ha estudiado que se ha preparado y que muchos pacientes han pasado por sus manos entonces bueno vivamos la experiencia ¿a ti te duele algo en este momento? no no perfecto porque vamos a hacerlo de forma preventiva listo adelante muy bien Gabriela entonces ¿qué hace? te puedes acostar boca abajo con la carita acá ok bueno por ejemplo él tiene la billetera acá y usted no puede los hombres no pueden utilizar billeteras ¿cierto? ahí sí cuando se senta cuando está sentado en la billetera siempre te da un desequilibrio en las caderas ¿vio? y en esas carotas que tiene mi compañero siempre se va a empezar haciendo una valoración una historia clínica ahora vamos a hacer como más la valoración de la parte muscular y articular y ya hacer la corrección ok entonces podemos mirar los pies mira aquí tiene un piecito que está más cortico ¿cierto? sí y es bien donde usa la billetera entonces se puede hacer como un estímulo acá o sea el pie que tiene cortico es el pie donde está siempre tiene la billetera si usted piensa está sentado y esa parte está más arriba por la billetera ¿cierto? entonces ya cuando él se relaja mira aquí queda una diferencia ¿no? sí señor aquí está en este ok entonces ahí yo ya sé que tengo que hacer una corrección acá entonces puedes ponerse de lado mirando hacia acá ¿se hace acá? bien ahí vienes un poquitico más hacia abajo listo yo te voy a posicionar aquí el hombro pero si es muy valiente por primera vez vamos aquí esa pierna viene un poquitico más es un movimiento muy cortico y no duele absolutamente nada puedes venir acá y suelto listo ¿cómo sentiste? genial fácil ¿cierto? sí, pero si se sintió el... sí, el movimiento ahí puedes ponerse de boca arriba ahí ahora voy a hacer una corrección en la parte dorsal entonces estamos acá igual yo voy a poner mi mano aquí ahí toma aire y bota el aire listo 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 ¿cómo lo sentiste? bien genial ahí ahora vamos a hacer la parte del cuello es un movimiento muy cortico es muy pequeño es muy... pues no es nada como asustador ok perfecto entonces vamos aquí igual se hace la palpación para ver qué es que voy a hacer de corrección algún dolor alguna molestia no, tranquilo vamos aquí bien sueltecito esto y otra acá bien suelto esto muy bien ahí te puedes sentar con calma entonces hice unos ajustes como en la parte cervical la zona dorsal y esa parte de la cadera que es donde la tenías la billetera donde tenía la billetera ¿te echaba billetera? sí ¿no más? no, solo no sentar en ella no sentar sobre ella muy bien nada más entonces ¿ya quedó listo? quedó listo paciente quedó listo ¿vió? genial no, genial puedo decir que a ver es como un relajo distinto al masaje sí o sea sí sentí que se me movieron por allá o sea uno contracturado y como que libera sí o sea como que después del movimiento como que sí siente uno que hay un ajuste me parece muy curioso el de la cabeza que es el que uno más le tiene como susto ay me va a desnocar pero no o sea se siente que traquea pero pero aquí estamos y genial es que yo digo que debes ver un video o algo es mucho más como que uno crea que es doloroso que el sonido que realmente recibirlo muy bien muy bien una pregunta si uno tiene ya dijimos el tema de la operación qué personas hasta qué límite de edad se podría hacer este tipo de terapias porque queremos saber quiénes sí quiénes no pueden hacerse eso bueno límite de edad no hay ok entonces es mucho más como problemas que la persona puede tener como ah bueno tengo una operación de columna y tengo una fijación o tiene una debilidad ósea muy grande entonces hay algunas contraindicaciones por eso se hace una historia clínica pero realmente son muy pocas y edad no es no es una yo tengo pacientes desde el más pequeñito que yo estaba comentando tenía 40 días 40 días de nacido y el mayor no más de 90 años entonces no hay un límite de edad realmente es más si la persona tiene alguna enfermedad previa o algo así que tenga alguna limitación sino de edad todas las personas que tengan columna se pueden ajustar ok perfecto Gabriela haber conocido me encantó esto porque es vivir la experiencia enfrentarse a lo desconocido y ver que hay alternativas en la medicina donde podemos tratar diferentes cosas problemas situaciones con la mano de expertos que están con nosotros Gabriela tenemos pregunta que no quiso salir al aire que si la disquinexia se puede tratar con quiropraxia pero que es disquinexia no sé no sé ¿qué es disquinexio? es una enfermedad articular sí todo que sea relacionado con articulación con sistema nervioso con músculo con las vértebras se puede tratar con la quiroprática ya es más como de hacer como una valoración y ver exactamente qué es que el paciente desea o qué quiere mejorar para saber los límites que podemos llegar y si se puede tratar Gabriela acá cuánto uno puede hacerse estos ajustes eso también va a depender si tienes dolor o si es de manera preventiva si yo voy solo por una prevención yo puedo hacer una vez por mes por ejemplo pero si yo tengo dolor a veces pueden ser ajustes semanales puede ser mucho más seguido si se apresenta como algo para tratar muy bien Gabriela ¿cómo las personas qué deben de tener en cuenta cuando acuden realmente un profesional que sepa de eso o sea qué tengo que verificar qué tengo que ver porque muchas veces entonces hay profesionales o hay personas que dicen no venga yo le hago eso que eso puede ser muy fácil pero realmente el César lo que es del César esa pregunta es muy importante porque como en Colombia no hay la carrera entonces a veces se confunde mucho con otras profesiones o las personas tienen la duda de por ejemplo yo voy a alguien y me dice no yo hice un curso y yo aprendí a hacer eso o sea también me preguntan ¿dónde aprendió eso? yo no yo fui a una universidad yo estudié cinco años y yo tengo la capacidad ahora de hacer eso entonces es buscar como alguien que tenga una formación y que la formación sea profesional no existe curso no existe que sea una especialidad de otra cosa es una carrera de cinco años por lo menos y buscar como eso que sea una persona que estudió y que tenga la formación que tenga su diploma que tenga su certificado sobre este tema y que reconocido por la de preferencia reconocido por la Asociación Mundial de Quiroprática perfecto si en este momento alguien que nos está viendo le da un poquito de temor pero está viendo también una posible solución a alguna dolencia de afección que tenga en ese momento ¿cuál sería el mensaje que le podrías brindar a ellos? no yo creo que estando en buenas manos estando con una persona que sabe lo que está haciendo no hay que como todo todo en la vida buscamos como el mejor para uno mismo entonces yo creo que es eso buscar tener seguridad que el lugar donde vayas sea un lugar bueno que te atienda bien y nada más muy bien Lina Álvarez de Bello se ha comunicado con nosotros este tema está gustando dentro de nuestros televidentes así que Lina hola ¿cómo estás? muy bien muy bien primeramente que todo felicitaciones a ustedes y a los que lo estamos escuchando que felicidad escucharlos es una dicha muy grande y gracias definitivamente gracias gracias a ti Lina por estar ahí ¿tienes alguna pregunta? sí yo quiero hacerle una pregunta a mí me han dicho que un problema que tengo aquí en la cadera izquierda que viene de la columna es un dolor con calambre que me baja por la pierna de verdad que ha sido diagnósticos así como no de un ortopedista ni nada sino de personas y quiero que usted que sabe tanto gracias a Dios por ese don me diga si eso sí es cierto ok muy bien Lina entonces vamos a ver que nos pueden responder pero recordemos que eso también tiene que ser parte de una consulta yo quiero saber que tenía un pie más largo que el otro y aquí y es por el tema de la billetera si ve lo que uno puede encontrar en una consulta ¿qué le podríamos decir a nuestro televidente? no los síntomas de ellas es algo bastante común de la columna probablemente sea algo de la columna obviamente hay que hacer una valoración ver exámenes pero como estábamos hablando los nervios que salen de la columna los nervios lumbares ellos bajan para las piernas entonces yo puedo sentir un dolor que anda por el camino que hace el nervio entonces si puede ser algún problema en la lumbar que le esté afectando ya la cadera o la pierna precisamente como ella tiene calambres en la cadera izquierda entonces ahí ya está ese desajuste nervio que solo afecta como esa parte eso ya da un camino para qué vamos a tratar de qué necesita como ajuste ella tiene un dolor que se enradia para la cadera entonces hay un nervio específico que está bajando ahí probablemente hay la posibilidad que sea algo de la columna sí habría que valorar sí pero si los síntomas son muy clásicos de un problema de la columna perfecto redes sociales donde podemos saber más de este tema y quizás algunas personas se interesan en esta valoración es arroba quirovida colombia arroba quirovida colombia así de sencillo así de fácil muy bien muchas gracias gracias muchas gracias por la invitación pero no se puede ir sin el santo y seña no se puede ir sin el santo y seña Gabriela de antemano pues muy agradecido por haberme ajustado por permitirme descubrir esta experiencia y esta alternativa y nuestro santo y seña para despedirnos es cuando nosotros decimos en telemedellín nuestros invitados y todos juntos decimos aquí te ves así finalizamos ¿cómo es en telemedellín? aquí te ves ¿y cómo sería en portugués? aquí en telemedellín aquí te ves igual ¿no hay variación ahí en el imán? no ahí no pero si le pone ya el cantadito ahí se le pone el cantadito sabroso ¿cómo se diría? aquí te ves aquí te ves no ese es el cantadito sabrosito que tienen ellos en Brasil Gabriela gracias por estar aquí en mi parque a tu casa gracias por contarnos tanto de ese tema a todos nuestros alivientes gracias por conectarse de lunes a viernes a las 10 de la mañana por estar sintonizando este programa que lo hacemos con mucho amor mucho respeto para ustedes recuerden que nos pueden escribir al correo electrónico mi parque a tu casa arroba telemedellín punto tv y por supuesto allí los vamos a estar leyendo si usted es algún profesional que quiera estar en mi parque a tu casa también los recibimos si usted es un emprendedor también los recibimos si usted es una televidente que quiere venir a cocinar con nosotros pues también los recibimos a todos ustedes para que vengan y nos saluden en este programa que se llama mi parque a tu casa y algo muy importante contame muy importante en telemedellín aquí te ves ¡Gracias!